Colombia no logró ganarle al anfitrión del torneo sudamericano en sus 20. La selección ecuatoriana se impuso cuatro goles a tres del seleccionado del Pisis Restrepo, que no pudo con el fútbol ofensivo de Ecuador. Pero el panorama para el seleccionado tricolor se complica con el anuncio de la Federación Colombiana de Fútbol, que confirmó que Damir Seter sufrió una lesión en su aductor derecho, por lo cual fue sometido a una resonancia magnética. Seter, que ya había anotado dos goles para la selección y se había destacado como uno de los más potentes delanteros, no podrá continuar en el torneo juvenil. Con la fecha anterior, Colombia suma un empate con su primer partido ante Paraguay y una derrota ante Ecuador, que ya había perdido 0 por 1 ante Brasil. El próximo compromiso del seleccionado colombiano será mañana a las 7 y 15 de la noche ante Brasil, primero del Grupo A.